Llega la noche Llega la primavera y las plantas florecen, los pajarillos vuelan y canta el ruiseñor. Y yo bajo de un árbol contemplo la belleza que tiene mi borinquen bajo la luz del sol. Y yo bajo de un árbol contemplo la belleza que tiene mi borinquen bajo la luz del sol. Llega la primavera y las plantas florecen. Y sueño con sus playas y su clima tropical. Y yo creo que en el mundo no hay otro rinconcito como mi terruñito rodeado por el mar. Y yo creo que en el mundo no hay otro rinconcito como mi terruñito rodeado por el mar. Y yo creo que en el mundo no hay otro rinconcito como mi terruñito rodeado por el mar. Y yo creo que en el mundo no hay otro rinconcito como mi terruñito rodeado por el mar. Y yo creo que en el mundo no hay otro rinconcito rodeado por el mar.